Amigos de la página de la lucha nos encontramos aquí con Flag primero y Flyback segundo Una lucha reñida, una lucha de clubo de todo, lucha premiada con dinero Marcados como se debe de ser en una lucha que quedaron a casi a nada de ganar Y así es, pues, uno de los grandes rivales todos los compañeros con los que nos enfrentamos Esta pareja que viene con las que nos enfrentamos, Noisy Boy y Spardyfly, mi respeto Es la primera vez que nos enfrentamos con ellos, pero sí, traen de qué hablar Nosotros también, no estamos todavía sobresaliendo mucho, pero estamos preparados para eso, man Esta pareja, Flyback primero, Flyback segundo, va a dar de qué hablar No nos importa de dónde los traiga, los más para las 2 de junio, de donde sea Aquí hay manera para que puedan venir a jugar ¿Les gustaría tener una oportunidad por los campeonatos reyes del aire que portan Noisy Boy? Sí, me encantaría, sería un honor poder enfrentarlos otra vez Y ahora, por esos campeonatos, que pueden estar, que es nuestra casa de los toros locos Ya sea en esta, que es su casa, la en a todos los locos, o en mi doble reje, estarán dispuestos Estaríamos dispuestos, Flyback primero y Flyback segundo, Flyback para Muchísimas gracias por su participación